...salitranga, pareces maradona, con ese sándal de mi jefe en esta dona anda, por ti mi flow decepciona, y nadie te ama, con tu hermana se la alciaba con el amazona a este mando, lo siento, mi mente está tranquila, digo el comando, tu mando y yo las filas porque tu eres Homer Simpson, deja que te reaje, te atraje el traje, el traje de Batman Simpson tu quien eres, lo siento, yo te extingo, tu eres fuego, yo el extinto, te jodo de lunes a domingo lo siento porque C, C se escribe con X, yo soy el hornito rinco, pero a ti ya te extingo no hay confeti, quieres confeti en tu culo, lo siento ser Madrid con el Atleti sabes que yo gano como Leti, si a ti lo aseguro, lo siento porque rompo culos estoy tranquilo, yo aquí al filo, tu lacrillo, tiro el muro lo que hago, ya me toca contra el C, tú eres el atleta, en plan meta que te metes metanfetamina, dejas que te metan grima, ves das grima, yo te doy ves esgrima me quedan 10, me quedan 9, soy colega del 109, ya culo y en su culo se mueve tiempo yo estoy escuchando, hay cosas y se esquina, pero es un puto cost, entierro es un trap de repente es normal que una burra que gira, el cabron del sol y siempre aquí te aniquila Tiene tu boca de pelo en el pecho y en el pie A ver si te lo defina, tu otro rap, ven Con que nací, la saca calina, vive Que el rima y que se deprime Al final llega los fines de semana y siempre que cimes Mira, verdad, con la puta marrana Lo siento, yo tengo más ganas porque tú fumas de marihuana Mira, lo siento, mira mi rap a la cama Es hoy el puto camaleón, me tramuflo sobre el verso Converso con la puta ilusión, yo tengo el don siempre en cada verso Y no hay nada en esto Solamente aquí tengo que esto, ñaña, fuera de España Porque me crezco y aquí te quito las agañas Dejo al que te duermas, tú también que te duermo Yo no soy un paquidermo, te don con la ferma, joder, yo no me duermo En el roce del fruto amo, hermano, y te puedes ir ya para Torrevieja Porque hasta aquí corren las viejas Hasta el fruto San Andreas que miran los coches Te follas a la más fea, miras mi rap con aquí al broche Tú eres la quitina perroche, yo corto 10 rimas de noche, también de día Mi cielo es muy bueno, primo, somos de muy real Es todo su fuente, el cabrón del lice en mayor El cabrón de estoy, no está aquí pobre, este tiene top, estoy arriba Tiempo Pasas abajo 3, 2, 1 Pasas abajo Aplausos Aplausos Aplausos